Voy a cantar un corrido Es para toda su gente Para relatar los hechos Necesito un trago fuerte Pa' mi hermano el cabalín Que se nos fue de repente El 3 de mayo quedó Marcado pa' mi familia Mataron al cabalín Pronto corrió la noticia Pero si les aseguro Que esto se aclara algún día Mucha raza preguntaba El motivo de su muerte Si el cabalín era un hombre Muy derecho con su gente Sería que ya le tocaba O se terminó su suerte Hermanos no se me abuelten Quiero que todos sonrían Cuiden muy bien nuestros padres Los que nos dieron la vida Que toquen el cabalín Para escucharlo hasta arriba Madrecita no me llores Fue mi destino, mi suerte Ay, te cargo a mis hijitos Que no deje adolescente A mi padre A mi padre dale apoyo Pa' que supere mi muerte Adiós lindo Huescalapa Hoy me marcho para siempre Me llevo muchos recuerdos De mis hijos y tu gente En mi corazón vivieron Hasta el día de mi muerte Adiós lindo Huescalapa